Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, donde se lleva a cabo la tercera edición de Filuni, que este año se renueva y se transforma en la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, precisamente para dar la bienvenida a toda esa comunidad, integrada por estudiantes de preparatoria, bachillerato y licenciatura, pero también a bibliotecarios, académicos, investigadores y también a exalumnos y, por supuesto, profesionistas. Es decir, todos somos bienvenidos a Filuni 2019. Filuni es un espacio de saber, de creación y de transformación. Cuenta con la Universidad de Buenos Aires, la UBA, como invitada especial, que junto con la UNAM son consideradas las dos mejores universidades de Latinoamérica. Con la participación de más de 200 casas editoriales durante seis días y un amplio programa de actividades académicas, artísticas y culturales, y por supuesto muchos libros, Filuni busca revolucionar el mundo con ideas, análisis y creatividad. En estos días de feria podemos encontrar música, baile, talleres, libros y conferencias. ¿Quieres saber cómo se vive un día en Filuni 2019? Acompañemos a Paulina, quien hizo un recorrido por la Feria de los Universitarios. Con mucha inquietud y curiosidad por descubrir un nuevo mundo de la lectura, en punto de las 10 de la mañana, Filuni abrió sus puertas para recibir a todos los universitarios, entre libros, editoriales, luces, talleres, presentaciones, jóvenes, universidades nacionales y extranjeras. Así es como comenzó a vivirse la tercera Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Mientras escuchaban goyas por toda la feria, niños y jóvenes se reunían en los principales puntos de esta fiesta, el pasillo del cómic y en las dos editoriales de las universidades más importantes de Latinoamérica, la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Esta experiencia me está pareciendo increíble porque es un acercamiento a la cultura en general, porque si te das cuenta no solo hay libros de ciencia, sino hay de literatura, he llegado a ver hasta mangas, o sea hay mucho acercamiento a la literatura en general y que esté abierto al público está muy padre. Desafortunadamente no tenemos el hábito de leer o nuestras estadísticas México lo posicionan muy abajo, entonces venir aquí sí como que te abre esa mente de, ah mira me interesó este libro, lo voy a adquirir. Es muy interesante ver qué escriben en esos países, ver cómo se comunican, ver lo que publican sobre ciertos temas y compararlos en cómo los escriben aquí en México. La UPA es la invitada de honor de este año y nos ofrece innovadores títulos de ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, clásicos literarios, colecciones infantiles y muchos otros temas enfocados a todo tipo de lector. Entre una editorial y otra podrás encontrar Voz Viva, se trata de audiolibros para escuchar a los escritores en su propia voz. Los talleres acercan a la lectura, al aprendizaje y al diseño, de manera divertida a través de juegos e historias. Estos talleres te enseñan cómo narrar sin necesidad de leer, brindando libertad para escribir. Niños pequeños, jóvenes y adultos recorrieron toda la mañana y tarde en esta feria, con el fin de encontrar ese libro perfecto para llevarse a casa. Si quieres venir a aprender a bailar tango, a conocer la música y cultura argentina, además de enriquecerte con literatura de otros países y universidades, ven a Filumi. Es entrada libre y estará abierta al público hasta el 1 de septiembre, aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos, ubicado en la Avenida del Imán, en Ciudad Universitaria, es el punto de encuentro perfecto para la cultura, la imaginación y el conocimiento. Para TVNAM, Paulina Gómez. Hoy, entre palabras, tenemos un libro que habla de amistad y de reconciliación. ¿Te imaginas cómo sería una reunión entre escritores y periodistas? ¿Cuáles serían los temas de conversación? Vamos a descubrirlo. Roberto Bolaño contaba que nació en Santiago de Chile, vivió en México y estuvo en contra de la dictadura chilena. Un día, el periodista Daniel Swinburne le preguntó, ¿Cómo funciona la violencia? La violencia puede llamarse amor, lectura o locura. ¿Y qué significa la reconciliación? La reconciliación es el modo en que cada sujeto asume sus circunstancias de manera responsable. Así es como el escritor y editor José Ramón Ruiz Sánchez propone una serie de diálogos entre su admirado Roberto Bolaño y algunos de sus colegas. Con la imaginación como aliada y gracias a un trabajo de investigación, en cinco capítulos, este autor hace un homenaje a la literatura latinoamericana en el libro La Reconciliación, Roberto Bolaño y la literatura de amistad en América Latina. Más allá de la diversión y el entretenimiento, los videojuegos se han convertido en una herramienta creativa para la educación y la formación de niños y jóvenes. Así lo consideran algunos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, quienes formaron un espacio donde se crea y se promueven los contenidos a partir precisamente de videojuegos. Viri nos tiene los detalles. ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos la Sociedad de Desarrollo en Videojuegos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La sociedad lleva como tal nueve años de que se fundó. Lo que buscamos aquí es crear realmente desarrolladores o gente que le guste emprender en todas las acciones de videojuegos porque es una empresa que si bien todavía está en pañales en México, es algo que ya está creciendo. Tan solo en 2018, la industria de los videojuegos registró ingresos por más de 27 mil millones de pesos en nuestro país. Esto lo ubica entre los 12 primeros lugares del ranking mundial y el primero en América Latina. Entonces, finalmente estamos justamente en el inicio de una gran era para los videojuegos dentro de México, ya que no solamente tenemos con la cuestión creativa, que México siempre ha sido muy creativo, sino que contamos con la habilidad técnica de poder hacerlo. La Sociedad de Desarrollo en Videojuegos promueve no solo la creación y desarrollo de software de entretenimiento, además trabajan en la producción de contenido con un enfoque lúdico y social. Se han ganado concursos como en este juego para incentivar el uso del bien comer, la nutrición. A veces vamos a game jams o especies de hackatones enfocados a videojuegos, donde las temáticas suelen ser focalizadas al bienestar. El desarrollo de un videojuego implica la concepción de una idea novedosa, la creación de un guión, su mecanismo y producción, así como el diseño de arte y sonido, por lo que los integrantes de Sotheby trabajan de la mano con músicos y artistas gráficos. Además, con el objetivo de estrechar vínculos en el mercado, los universitarios realizan un evento anual que reúne a empresas, jugadores, estudiantes y público en general. Citamos a diferentes empresas o personas que tienen que ver con el medio, a que compartan sus ideas, compartan lo que están haciendo y darles un espacio en el que tanto ellos como nosotros podamos aprender mutuamente el uno del otro y darnos a conocer, difundir nuestros trabajos. El auge en la industria de los videojuegos ha contribuido a la demanda de profesionistas dedicados a su desarrollo. Sotheby es una excelente opción para quienes buscan introducirse en este mundo de manera profesional. Para TVUNAM, Viridiana Mondragón. Desde hace tres años, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un teatro innovador que puede recibir público en uno, dos, tres o cuatro lados. Se trata de un espacio universitario abierto a la creatividad, la expresión y la interdisciplina que debemos visitar. El nombre del foro experimental José Luis Ibáñez es uno de nuestros profesores más importantes del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro. El lugar más importante para la expresión escénica, artística de la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí, básicamente, nosotros trabajamos en la parte académica, en la formación de los estudiantes de la licenciatura en literatura dramática y teatro de la facultad. Y también tenemos otra parte, otra parte vocacional, digamos, que es la extensión de la cultura. Con alrededor de 20 metros cuadrados, este teatro universitario cuenta con las tecnologías más avanzadas para satisfacer a creadores y visitantes. Toda la iluminación que está instalada aquí consume mucha menos energía que la que se consume en otros teatros. Además, tiene la facilidad de que se puede programar cada uno de estos luminarios para que se pueda llegar a los colores que se necesitan en la escena. Ahora, estamos equipados con sonido de alta fidelidad, es de última generación, es digital completamente. Y esto permite, además de las expresiones teatrales, también se pueden presentar expresiones musicales, dancísticas, con lo que regularmente se necesita para esto. Tiene vestimenta teatral suficiente para poder presentar espectáculos en diferentes formatos, ya sea bifrontal o a la italiana, digamos, o también a tres frentes. Tenemos telón de boca, por ejemplo, que es completamente removible. También hay una mecánica teatral a base de motores. Estos motores permiten la elevación o descenso de las barras que sustentan los equipos de iluminación y también nos permite la operación de pantallas, biombos, bastidores, piezas de escenografía más pesadas. En los asistentes queremos, en conjunto, que no se les termine la capacidad de asombro. Desde las características del lugar hasta lo que van a poder ver en escena, la clase de lenguaje que se va a utilizar. Yo creo que básicamente es eso, estimular la imaginación del espectador para que nunca deje de sorprenderse de lo que está viviendo. Inaugurado en septiembre de 2016, el Foro Experimental José Luis Ibáñez se ha convertido en un espacio para pensar, discutir y disfrutar diversas expresiones artísticas y culturales. Para TV UNAM, Rosa Brizuela. En nuestra postal de hoy te dejamos algunas pistas para que sigas disfrutando de la Fera Internacional del Libro de los Universitarios que concluye el domingo 1 de septiembre. Es momento de hacer una pausa, no te vayas. Esto es Inventario 20.1. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esta sección se pretende acercar a los jóvenes a la historia cultural que tienen estos géneros literarios. Las zonas industriales aportan beneficios al desarrollo social de cada país, pero también pueden traer efectos negativos. Yadira nos cuenta enseguida información importante sobre la contaminación industrial que se produce, por ejemplo, en el estado de Veracruz. Veracruz es el tercer productor de petróleo en el país. Concentra casi la mitad de las reservas nacionales de crudo y de gas. Las zonas industriales. Las cuales han provocado un incremento en los niveles de contaminación. A finales de la década de los 70, la industria tuvo auge en el país hasta consolidar lo que ahora conocemos como los parques industriales. Pero, ¿cómo impacta la actividad de estos parques en el medio ambiente? La contaminación industrial se deriva de todas aquellas descargas, emisiones o subproductos que son generados en la producción industrial, en las cuales no son intencionales, sin embargo, por la misma cuestión del proceso productivo, se generan. Algunas veces no son desechos tóxicos, no son peligrosos, se pueden considerar como desechos domésticos. Sin embargo, otras veces, el subproducto puede ser un producto peligroso, que incluso tiene que tener un tratamiento adecuado para poderlo disponer fuera de lo que es la instalación industrial. En el puerto de Coatzacoalcos, los principales movimientos de carga de fluidos de los parques industriales son de carácter mineral, agrícola, petrolero y sus derivados, por lo que la contaminación en esta zona se encuentra principalmente en el aire, sin descartar la descarga de desechos de elementos pesados, como plomo y mercurio, a los ríos Tonalá y Coatzacoalcos, considerados entre los más contaminados del mundo. El problema de muchas industrias es que si son de índole federal, la competencia de su control ya se diluye. Cuando son competencia de tipo municipal o estatal, aplican cierto tipo de regulación, pero cuando es de tipo federal, aplica otro tipo de regulación y por lo general no son parejas. Normalmente a la industria federal se le permite un poco más de emisiones que lo que es a la industria privada. A pesar de que los parques industriales han aportado diversas ventajas en el crecimiento en la economía del país, el medio ambiente siempre se ve afectado, pero es posible reducir las emisiones de contaminantes y los riesgos que estos implican. Recuerden que pueden visitar Filuni hasta el 1 de septiembre y hay muchas maneras de llegar, ya si en metro o en metrobús, y además nuestra universidad ofrece transporte gratuito aquí al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Y seguimos hablando de letras y palabras. Recordemos que este 2019 fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el objetivo de promover y proteger las lenguas originarias. El maya, el mixteco y el otomí son algunas de las 68 lenguas indígenas que existen en nuestro país. Si bien son consideradas como las de mayor diversidad lingüística en el mundo, hoy el 60% de ellas están en riesgo de desaparecer. Nuestra cultura, historia, incluso nuestra identidad y valores están inmersos alrededor de las lenguas indígenas. Por ello es importante preservarlas y protegerlas. En 300 años de colonia no se perdieron tantas lenguas como en 200 años del México independiente. La política castellanizadora de la Secretaría de Educación Pública, en donde la homogenización lingüística hacia el español exclusivamente, ha tenido un muy fuerte impacto y en algunos casos es irreversible. México perderá más de 20 lenguas desafortunadamente en los próximos 20 años. A lo largo del territorio nacional, más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Sin embargo, muchos hablantes nativos se ven obligados a cambiar su lengua materna por el español, debido a la discriminación constante y a la falta de oportunidades que enfrentan. Las condiciones de vida, las condiciones sociales de los hablantes de las lenguas indígenas son aquellas que hay que transformar necesariamente. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a la propiedad. Palabras como chipil, apapacho o chamagoso forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Cada una proviene del náhuatl y sin darnos cuenta las utilizamos más comúnmente de lo que pensamos, lo que debería hacer de México un país multilingüe. Pero el racismo hacia los hablantes nativos nos han alejado de esta oportunidad. Los derechos lingüísticos en efecto son reconocidos y son importantes porque jurídicamente es la forma en que cualquier hablante de cualquier lengua indígena puede defender su derecho a hablar. Esto es una cuestión fundamental porque muchos hablantes no transmiten ya su lengua a sus hijos para que no sean discriminados, por ejemplo, en el colegio o en otros espacios sociales. Entonces, bueno, es una lucha muy importante que tenemos que dar en contra del racismo y sus múltiples formas. Algunos pueblos originarios no se dan por vencidos y trabajan fuertemente por la preservación de su lengua, encontrando en la música, la escritura y las tradiciones un espacio apropiado para compartirla. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. El director, guionista y editor universitario Juan Mora recibirá el próximo 10 de octubre en Moscú el premio a la excelencia docente que otorga la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. Se trata de un reconocimiento a su labor como formador de cineastas en el CUET, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Hay que decir que este premio es considerado el Nobel del Séptimo Arte. El reconocimiento es para la categoría de trayectoria y logros docentes por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. La ENAC de la UNAM es miembro de esta asociación desde 1973. Actualmente está integrada por más de 180 escuelas de cine, televisión y medios audiovisuales de 65 países de los cinco continentes. Lo veo como un logro de la universidad. Lo veo como un logro de trabajo conjunto de profesores, de alumnos, de administrativos que durante tantos años, 50 y tantos años, hemos realmente construido esta escuela. El realizador Juan Mora Catlett ha sido profesor de cineastas como Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki y Ernesto Contreras. Se harán una verdadera pasión, pero es uno de los ingredientes básicos, esta necesidad, esta pasión. Por otro lado, es una conciencia social, porque es una universidad del pueblo. El pueblo es el que paga la formación. ¿Y por qué paga una formación cineastas? Pues yo creo para tener un cine maravilloso, un gran cine, un gran cine que tenga impacto nacional y mundial. Además de referirse al premio de la excelencia docente, el académico de la UNAM presentó su largometraje, La Ira o el Seol, en el que aborda la experiencia de los sobrevivientes de cáncer. Que es una película que hice a partir de una experiencia como sobreviviente de un cáncer supuestamente terminal ya hace 20 años. Y después de ver tanto cine o tanta publicidad negativa que dice que el cáncer es una condena de muerte, pues yo creo que somos prueba viva de que no lo es. El cáncer no es una condena de muerte. Yo creo que es un mensaje que hay que difundir lo más posible. Me preguntó que para mí que era el cine, yo le contesté... Retorno a Aztlan, Yeréndira y Kikunari son algunas de las películas del profesor Juan Mora, que recibirá el premio a la excelencia docente el 10 de octubre en la sede de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión en Moscú. Para Tebenam, Adrián Carmona. Porque es a través de la narrativa como compartimos nuestras experiencias. Danza, artes visuales y por supuesto la invitación para que visites Filuni 2019 son nuestras recomendaciones para terminar este programa y yo te espero aquí la próxima con más de Inventario 20.1. Adiós. 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 Adiós.